cuando haya terminado le dais a exportar modelo subir mi modelo y esto que sale aquí esta url es lo que me tenéis que mandar esto esto es lo que tenemos que meter en el móvil nada más sólo eso con esto que yo tenga es suficiente lo cogeis lo copiáis y me lo mandáis al correo que complicado